Ay, Tito, no quiero grabar, tengo acidez. ¿Qué es esto? Ah, un antiácido. Estoy lista para grabar. ¿De qué están hechos los antiácidos? De sales básicas. ¿Pero qué es algo básico? Bueno, un indicador de pH nos podría decir qué es ácido y qué es básico. Así que vamos a ir al laboratorio a experimentar. El indicador de pH que vamos a utilizar va a ser el jugo de repollo morado. En un video anterior te mostré cómo obtener el jugo de repollo morado. Primero sacábamos las hojas, las cortábamos, luego lo hervíamos. Finalmente se filtraba para obtener el jugo de repollo morado. El repollo morado cambia de color de acuerdo al componente con el que se mezcle. Cambia hacia los rojos y hacia los rosados cuando está en presencia de sustancias ácidas. En cambio, cuando está en presencia de sustancias básicas, cambia a los verdes y azules. Por lo mismo, vamos a poner repollo morado en los vasos y vamos a mezclar con diferentes sustancias ácidas y básicas. Vamos a partir con las sustancias básicas. En el primer caso, limpia vidrios, que tiene dentro de sus componentes amoníaco, una sustancia muy básica. Al siguiente, vamos a introducir bicarbonato, componente presente en los antiácidos. Al siguiente, le pondremos agua, líquido neutro. Al próximo, le pondremos vinagre, una sustancia muy ácida. El último será solo demostrativo, ya que estoy en un laboratorio y tengo los conocimientos para manejar este tipo de líquidos. Será ácido sulfúrico diluido. Para observar mejor los colores, vamos a utilizar una superficie blanca. Cuando mezclamos un ácido con un básico, deberíamos llegar al neutro. Es por eso que utilizamos un antiácido. Para comprobarlo, vamos a hacer la prueba. Con el jugo de repollo pudimos demostrar que sí se puede neutralizar. Por lo mismo, si tomas un antiácido, puedes quitar la acidez que tengas. Eso, nos vemos en otra oportunidad.